La reflexión justamente tiene que ver con las decisiones que uno toma, estar cerca de las personas adecuadas, y también obviamente seguir siempre la línea de la verdad, y la línea de, yo creo que lo que tiene que ver con la gente que más te quiere, con la gente que más te apoya, que es tu familia, encargarse realmente de ellos, y la verdad que no, tener ojo realmente, tener hartos ojos en muchas cosas. ¿Sientes tú que quizás en algún momento fue injusta la gente contigo, especialmente en las redes sociales, donde podríamos decirle una junta? Es que te puedo decir algo contrario, fue todo lo contrario, o sea, te puedo decir de 100 comentarios, medio que era negativo. De repente la gente me ha visto siempre súper categórico, muy así, digo lo que pienso, y por eso yo creo que también muchas veces no soy muy de la mano de la gente en la televisión, porque digo lo que pienso, no lo que me digan que tengo que decir. Por ende, al final de cuentas, en ese sentido, creo que siempre han visto a una persona muy fidedigna, muy de la mano de la verdad, y la verdad que creo que la gente tampoco, la gente no es tonta, la gente se da cuenta de las cosas, por ende, al final de cuentas, siento que la gente son jueces, ¿cierto? Pero por más que vengan mil a decirme que soy muy bueno en algo, no van a hacer cambiar, ni tampoco mil a decirme que soy muy malo en algo, van a hacerme cambiar mi opinión, o hacerme cambiar de ver quién realmente soy yo.